¡Buenos días, mundo! ¡Hoy es sábado! Hoy es sábado, por lo menos me pude levantar un poquito más tarde de lo normal y son más o menos las ocho y media de la mañana así que vamos a abrir la cortina para que me entre ese preciado rayito de sol y ustedes puedan ver estas ojeras que tengo Oigan, estoy mal, estoy mal pero las ojeras se arreglan con algo muy importante y es maquillaje y hoy voy a tener un invitado acá en mi canal muy especial, que es un experto, así que eso me encanta no me tengo que preocupar de ese tema hoy les cuento que quise hacer este video así como tipo vlog contándoles cómo va a ser el recorrido el día de hoy y les cuento que hoy va a pasar dos cosas importantes es la primera, es que voy a tener este gran invitado acá en mi canal voy a ir a recoger el aeropuerto entonces ya me voy a meter a bañar, a arreglarme un poquito lavarme el cabello, que es todo un rito y un proceso las mujeres lo sabemos, nos demoramos un montón y la segunda es que en la noche hoy es la función de Franco de Escamilla así que hoy será la terapia de risa que necesito tanto les chismoseo mi vista acá es donde está la vista al río y al bosque que les he contado tantas veces que me encuentro mucho tipo de animales así que así es como voy, por estos lados me voy a bañar porque ayer me apliqué un tratamiento durante la noche para el cabello entonces pues tengo que ir a lavarme este cabello muy bien y me pinté las uñas antes de irme a dormir ya como que no podía más, dije pero me las voy a pintar porque pues ni modo y parece que están bien, a veces se le pegan las cubillas pero esta vez no así que nada, quiero que me acompañen a recorrer mi día hagámosle ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! Ya vamos en la primera parte del proceso que fue bañarme, ya coloqué el video, me hice la mascarilla y ahora voy a colocar el cafecito mientras me listo. Les cuento que yo varío del tipo de café que tomo dependiendo, pues como cuando quiero probar diferentes, ese es un French, un café francés, yo ya le tengo la medida más o menos a como me gusta, bueno primero le coloco el filtro, obviamente porque sin filtro pues ni modo, estos son unos filtros reciclados, o sea con papel reciclado ¿no? que ya los haya usado, yo le pongo tres de estas, dos y tres. Ok, hasta donde está esta linecita, que es más o menos un vaso, y ahí ya la coloco. Y listo, nos fuimos, hasta abajo, hasta abajo. Ya estoy vestida, les cuento que compré un body en Amazon, ahorita se los muestro bien, y nada, pues a mi me gusta mucho comprar online porque me da pereza ir a las tiendas. Bueno, voy a pasar al tema del cabello, vean este nido de pájaro, este nido de pájaro que hay que desenredar. Y les cuento que el proceso de lavarme el cabello son tres diferentes productos, porque tengo que cuidar el color, así que eso les cuento. Y me tengo que lavar el cabello como dos o tres veces a la semana, dependiendo porque tengo, tiendo a tener un cabello grasoso. Esto se ve duro, se ve un poquito difícil, pero en realidad no está tan enredado como parece, en realidad la cuestión no está tan mal. Yo me hago así una división más o menos, ahorita me la arreglo bien. Y listo, calisto. Como siempre, yo corriendo, ya voy sobre el tiempo exactito, eso me caracteriza a mi siempre estoy tarde, o no tarde, pero muy sobre el tiempito. Eso me hace ser quien soy. Listo. De este lado ya estamos. Ahora vamos con este otro. Y listo. Oigan, me salen un montón de cabello cuando me baño y cuando me peino. Miren, esto es de la peinada de hoy nada más. Esto es solo de la peinada de hoy. Solo, solo de la peinada de hoy. Y es que así como se me cae, me crece. Así que no se preocupen. No se preocupen. Y que se me vaya secando en el camino. Porque ya no me lo alcancé a secar. Pasemos a lo más importante. El olorcito. Listo. Ya se me va a acabar el perfume. Regálenme un perfume. Es el único que tengo. Aunque ustedes no lo crean y piensen que debo tener una colección, la verdad es que solo tengo uno. Listo. Desodorante. Estoy usando este que supuestamente es blanqueador. Y ahí voy. Ahí voy. Porque en Colombia al mal olor del sobaco o de la axila le decimos chucha. Entonces no quiero oler a chucha. Oigan, y les cuento que yo conocí a Nati. Nati, él es un maquillador profesional. Lo conocí la vez pasada que fui al show de maquillaje acá en Nueva York. Y nos hicimos amigos. Él es de Guadalajara. Así que lo voy a invitar a mi canal. Y pues como él es un experto en maquillaje, yo dije, no, pues si tienes que venir a maquillarme. Por favor. Él también tiene un canal de YouTube. Así que también los voy a invitar para que se suscriban con él. Y vean su contenido que es muy chévere. Él vive en Texas. Por eso debo ir a recogerlo al aeropuerto. Me estoy aplicando un poquito de bloqueador. Es un moisturizer y bloqueador al mismo tiempo. O sea, es como hidrata y a la vez tiene bloqueador. Como yo soy muy pecosa, como ustedes se pueden dar cuenta, tengo muchas pecas, pequitas. Si yo no me cuido la cara con bloqueador, voy a ser peor de pecosa. Así que yo nunca salgo sin bloqueador. Puede ser invierno, puede estar nevando, puede pasar lo que sea. Igual los rayos del sol están. Entonces nunca salgo sin bloqueador. Y listo. Yo no me voy a aplicar nada más en la cara porque para que me maquillo, ¿verdad? Si él me va a maquillar ahorita. Vamos a venir acá al apartamento donde yo vivo y vamos a hacer el videito acá, cotorrear. Y a que él haga lo suyo porque es un experto. Así que así vamos por estos lados. ¡Ay! Me faltan los aretes. Los aretes, los aretes. Les cuento que me gustan mucho estos aretes. De corazoncito me gustan porque son grandes. Cada vez que me los coloco, cualquier arete, le coloco alcohol. Es que yo soy muy sensible de ese tema. Entonces como que siento que cuando me coloco alcohol eso me ayuda. O este para este lado. Y no sé si colocarme un collar porque pues el body que tengo puesto es negro. Entonces yo siento que si le puedo dar un poquito más de color. No voy a verme tan loca. Con tantos colores. Pero... No sé. Oigan, ya me peiné. Estoy despeinada. Pero ya me peiné. Es que se tiene que dejar así como para que se seque. Tengo que estar así como... Como separado. Para que se seque. Por eso me veo... Esperarlo así. Ahorita les muestro bien cómo está el boy. ¿Vale? Me gustó este cuellito acá. No sé si colocarme un collar. Sí, yo creo que sí lo necesito. ¿Será que me coloco este de mariposas? Pero con esos corazones tan grandes. Mmm... No, no sé. Creo que no. Y es que aparte los corazones tienen un toque como de amarillo. Pero al tiempo también como color silver. A ver este. Este que es de mi signo zodiacal. Leo. Leo. Sí, yo creo que este se ve como que sí, como que no. Como el que sí quiere la vaina, pero no quiere la vaina. Se ve tranquilo. Sí, me voy a colocar este. Me voy a colocar este. Y acá en el espejo que tengo, que le puse lucecitas para ayudarme a ver mejor. Aquí en este espejo pueden ver mejor la pinta. La pinta es como uno está vestido. Esto es un body que les cuento que compré en Amazon. Me gusta mucho comprar online porque me da más bien como pereza ir a las tiendas. Me fastidia. Pero aquí está la pinta del día de hoy. Aquí está el jeansito. Ya lo pueden ver mejor. La nalga parada gracias a los jeans colombianos. Ayudan. Sí ayudan. No hacen milagros, pero sí ayudan. Aquí estoy con la pinta. Mis botitas que son altitas, pero no tanto. Entonces son cómodas. Y nada. Así. Así es como vamos. Así es como vamos. Aquí está la sala donde ustedes siempre me ven sentada grabando. Y así es como vivo yo en un apartamento pequeño. Les cuento que yo vivo en una casa que está dividida en cuatro apartamentos. Yo vivo en un segundo piso. Aquí hay un porch y acá si giro así pueden ver el río, pueden ver la naturaleza. Y acá están los otros carros. Así que creo que nunca les había dado la posibilidad de ver esta parte. Entonces. Uy. Cuidado. Y me caigo. Cuidado. Y me caigo. Así que ahora sí. Bueno. Hagámosle porque como siempre voy sobre el tiempo. Ay. Y vean. Ay. Aquí es donde me encanta. Acá tengo más bosque, más bosque, más bosque. Y ahí están los árboles que me dicen cómo es que va el clima. Porque esos son los que me indican. Cuando yo ya les veo que empiezan a salir hojas. Yo digo ya hay esperanza. Ya hay esperanza. Así este de acá sobre todo. Este grandote grandote es el que me avisa. Y acá recibo el sol. Nada. Oigan. Bueno. Ahora sí. Me voy a subir al carro. Hagámosle. 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 Hagámosle porque sigo con la vladera. Acá llevo el café y el agua. Qué rico está el sol. Qué rico está el sol. Oigan. Les cuento otro secreto mío. Yo siempre, siempre que salgo, siempre, siempre, siempre voy a tener mi agua conmigo. Mi botilito, le digo yo. Así le decimos en Colombia a los plastic containers. A los de plástico como este. Le decimos botilito. Siempre lo tengo conmigo. Casi siempre trato de no utilizar más plástico. Entonces trato de usar el mío. Pero siempre estoy muy pendiente de estar tomando agua. Porque siento que si no tomo agua moriré. Esta flor se secará. Así que bueno mi gente. Así es como vamos por estos lados. Los voy a dejar un ratito. Mientras manejo porque tengo que utilizar el teléfono para el GPS. No me las sé todas. Aquí vamos en camino al aeropuerto La Guardia. Aquí estamos pasando el puente. El gran puente de Nueva Jersey hasta New York. Así que aquí vamos. Así es como pinta la vaina. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo te fue? Muy bien. El viaje estuvo muy a gusto. Me quedé dormido un poquito, ya sabes, desmañanado. Pero todo muy bien. Ay, qué bueno. Me alegra. Llegaste bien. Eso es lo importante. Así es. Hemos llegado al lugar del destino. ¿Cómo vamos, Mati? ¿Qué tal está el clima? Oigan, me dijeron que el clima va a estar más fuerte, pero creo que no. O sea, más frío, perdón. Pero creo que está súper rico el día. Y yo me vengo súper abrigado porque dije, no vaya a ser que vaya a caer una nevada. Y pues no. Mira, te traje una reserva natural. ¡Hermosa! Oigan, ve. Qué bonito lugar en el que vive. ¡Córrete para el río! Está hermosísimo el lugar. Para que vean el río. A mí me encantó. Le digo, oye, si yo viviera aquí, me metí en nadar y me dicen que no se puede porque es de agua sucia. Pues yo nunca lo he intentado. Ni siquiera sé qué tan hondo puede ser. Pero siempre me encuentro animalitos por todos lados. Qué padre. ¿Sabes qué sí he visto? La gente en sus lanchitas. En sus cositas. Eso sí lo he visto. Hermoso lugar. A mí me encanta. Me encanta. Porque aparte no tiene ni vecinos. Vean qué a gusto. Qué cómodo, ¿no? Qué tranquilo. No. Solamente cuatro apartamentos más. Cuatro apartamentos más que no creo que sean ruidosos. No, no. Son ruidosos. Es súper tranquilo. Es súper a gusto. Y con este río, pues a mí me encantó, la verdad. Así que ya estoy aquí lista, preparada. Tuve la oportunidad de que viniera Nati a maquillarme. También tengo un video muy interesante con él donde echamos chisme, cotorreamos. Él es mexicano de la ciudad de Guadalajara. Así que bueno, tampoco se vayan a perder ese video que está muy bueno. Pero en el del día de hoy, pues les quiero mostrar cómo es que va todo este recorrido hacia el show. Cómo es que me va a ir mi experiencia. Ya quisiera yo poderlo grabar, pero obviamente no me van a dejar porque pues es un material y es un material nuevo. Pues obviamente por eso está brindando el show y seguramente no voy a poder. Pero bueno, pues igual quiero compartirles la experiencia de cómo va a ser todo, de qué pienso, de cómo, pues cómo me parece todo en general. El show va a ser en el Madison Square Garden. Es un teatro súper grande en Nueva York. Así que si lo van a hacer ahí es porque estoy segura de que va a estar súper súper lleno. Entonces nada, me encantaría poderme encontrar a alguno de ustedes, que nos saludáramos. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Así que ya estoy súper lista. Y les cuento que ya fui a dejar a Nati en su hotel y me devolví aquí a la casita. Voy a comer alguito. Voy a comerme un lomo saltado de pollo porque pues no he comido. Y ahorita me va a tomar la cervecita en el show de Franco. Así que no me quiero maluquear, como decimos. Así que bueno, pues aquí vamos a darle la comidita. Qué rico, qué rico. Ya coloqué el GPS y estoy a una hora. Así que bueno, pues aquí vamos a darle la manejada. Y nada, pues hagámosle, como yo siempre digo, aquí ya súper súper lista. Y como ustedes pueden ver la señalización, ya estamos llegando al Lincoln Tunnel. Aquí, como pueden ver ahí, recuerden que este es el túnel que conecta la ciudad de New Jersey con New York. Así que bueno, pues aquí hay que pagar $16 dólares para cruzar de Nueva Jersey a New York. Así que les quería mostrar esta partecita para los que no sabían. Oigan, y ya llegamos a las casetitas estas que les estoy diciendo. Estas casetitas uno paga ahí, ahí le dicen el precio de lo que tiene que pagar. Y en este caso, si ven que ahí dice Cash o dice Easy Pass Only. Bueno, les cuento que el Easy Pass es esta cosita blanca que yo tengo aquí puesta. Y eso uno lo recarga con una cuenta, uno recarga dinero ahí. Y pues simplemente pasa por acá y ya automáticamente pues se paga. Cuando uno no tiene eso, pues puede pagar en efectivo. Por eso es que en algunas ocasiones dice Cash ahí arriba. La gente puede pagar con Cash. Y bueno, pues ya vamos a entrar al famoso túnel Lincoln, el famoso Lincoln. Les cuento que esta es una gran obra construida aquí en la ciudad de New York. Y les cuento que hay mucho tráfico. Miren el montón de carros que hay. Ustedes dirán por qué. Bueno, recuerden que New York es una ciudad que nunca duerme. Es un centro de negocios donde hay muchas cosas también para recreación. Y la gente hoy sábado en la noche pues viene a hacer lo suyo. Eso les cuento. Y si ustedes se preguntan cómo se ve esto por dentro. Pues bueno, aquí ya tienen la respuesta. Y es que les cuento que decidí venirme manejando. Muchas personas prefieren utilizar transporte público o el Uber. Pero pues a veces también es más demorado. Y en el caso del Uber inclusive puede ser más costoso. Entonces bueno, les cuento que decidí venir manejando. Y que también pagué el parqueadero allá. Fueron 45 dólares. Más lo de la boleta que fueron alrededor de 200 dólares. Incluyendo los taxes. Eso les cuento. Así vamos. Acá tienen uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de New York City. Empire State Building. Y ya llegamos. Estamos en el parqueadero. Así que ahí el tráfico estuvo durísimo. Me demoré más de una hora y media. Pero lo logramos. Y bueno, aquí estamos. Así que ya muestra uno el ticket online. Y listo. Hagámosle. Les cuento que es mi primera vez aquí en el Madison Square Garden. Está súper grande. Miren, miren, miren este edificio. Así que así es como pinta la cosa. Aquí tenemos a este teatro súper, súper grande. La verdad es que se rifó franco, eh. Se rifó. Acá pueden ver el famoso nombre. Madison Square Garden. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Así pinta la vaina por acá. Así pinta el tráfico de la gente y de todo en New York. Aquí la vaina está dura, ole. Sí. Pero bueno, ya llegamos. Lo logramos. Ja, ja. Ya pasamos el primer filtro de seguridad. Ahora vamos aquí en el pasillo buscando. A ver en dónde es. Esto es grandísimo. Muy, muy grande. Y como ya les venía contando, el precio fue alrededor de 200 dólares. Incluyendo los impuestos de la abueleta por persona. Así que dependiendo de obviamente la ubicación, varía el precio. En mi caso estaría pues como más o menos adelantito diría yo. No tan adelante, no tan atrás. Ahí tenemos a Franco en muñequito, obviamente, ¿no? Aquí arriba, Hulu Teeter. Así es como vamos. Hulu Teeter. Oiga, hasta ahí nos damos vueltas y vueltas y eso es grandísimo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y dicen, ya todas las boletas están vendidas. Obviamente se las compré con anticipación, pero ahí dice, sold out, sold out. Ya encontramos en dónde es la cuestión, pero venimos por lo más importante, el traguito. La cervecita para sentirnos más cómodos. Aquí están los signs de Franco. Acá uno compra la cerveza, la comida, bueno, pues obviamente algo como para picar un snack, una botanita. Así que hay que hacer la fila para la cervecita y ahí ya después nos vamos a sentar. Gracias. Ya compré la cervecita y me acabo de dar cuenta que también venden cocteles aquí. Me di cuenta tarde, ya que la cervecita de 17 dólares, háganme el favor. Tengo un canal en YouTube que se llama Permítame Ser Franco, que hago contenido exclusivo. Gracias a todos los que apoyan. Y en este canal tengo un programa con mi esposa. Decidimos hacer un programa juntos por pandemia que se llama Psico y Psico. Ella es psicóloga. Bien bonito, pero la gente no sabe ni más. Allá me va. Muchas gracias Navajor, nos vemos próximamente en un show. Gracias por siempre apoyarme. Hoy sin su historia, raza, primer show en el sur lo que viene a Madison Square Garden. Y habrá más, más comer en español chingada madre. Cuídense mucho, raza. Hasta siempre. Nos vemos. Luego la cita, nos vemos. Nos vemos. Estuvo bueno el desmadre. Chévere, chévere. Como siempre, ese rico valió la pena, valió la pena mucho. Mi gente, voy a finalizar por estos lados el video. Les cuento que muchísima gente, de verdad, que este hombre es un súper, un súper comediante, que tiene la capacidad de llenar un teatro de ese tamaño. Me encantó. Estuvo súper chévere. Obviamente que no les pude grabar muchas cosas, porque no se puede, no se podía. Pero estuvo muy chévere, muy, muy, muy interesante. Síganme apoyando tanto con las video reacciones de él, utilizando su contenido. Que no se entere, que no se entere. Así como en mi canal en general. Así que bueno, pues, ustedes me han contado de la posibilidad como de ingresar al canal de Permítame Ser Franco o algo así, como para poder reunirme con él. No estaba muy segura del proceso y además como que tenía nervios de que yo qué le iba a decir, como, reacciono a tu contenido. No sé, me hubiera sentido como incómoda. Entonces, pues, no sé si en el futuro va a tener la oportunidad de conocerla. Ojalá que sí. Uno nunca sabe. Pero por ahora, pues nada, contarles que la pasé muy rico, que la pasé muy chévere. Y pues espero que hayan disfrutado de cómo fue esta experiencia. Mi primera vez viéndolo y de, bueno, cómo pude disfrutar de su comedia. Así que miren como él lo mencionó ahí. El primer show de comedia en español de esta magnitud acá en Nueva York. Así que estuvo súper, súper interesante. Muy chévere, muy chévere. Así que el movimiento, aquí está nunca para. Nada, solamente quería, pues, mostrarles este video y compartirles un poco de lo que es o fue mi experiencia viendo acá a Franco. Así que como ustedes ya saben, les agradecería un montón su apoyo. Y bueno, pues ahí nos vemos en el próximo video. Ustedes ya conocen mi frase célebre, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en la próxima. Chaito, chaito.